Bienvenidos todos a estas clases de apreciación audiovisual o que tienen el subtítulo también, lo hemos dicho varias veces, de cómo hacer una crítica cinematográfica, escrita, oral o como a usted le parezca. El caso es ordenar el criterio que tenemos todos sobre una película de acuerdo con una serie de teorías, de parámetros críticos, históricos y tal. En la clase anterior, que fue creo bastante compleja, estuvimos hablando de los códigos narrativos, de cómo la película se cuenta, de los cinco códigos narrativos determinados por Roland Barthes y habíamos visto, por supuesto, que a través de estos códigos se estudia lo que le llaman la narratividad de la película. Pero hablamos más bien poco del otro elemento, del otro aspecto que funciona junto con la narratividad, que es la discursividad. ¿Qué sería la discursividad entonces teóricamente? Pues precisamente los elementos de forma, los códigos cinematográficos, cómo funciona la fotografía, el montaje, la iluminación, los diálogos, los diferentes códigos que conforman esa historia, que habíamos analizado cómo se narra. Y habíamos visto también que esos códigos eran el de acción, el de caracterización, el de intriga, el referencial y el simbólico. Y habíamos explicado cada uno de esos códigos. Lo que no habíamos visto, tal vez no habíamos profundizado en cómo se analizan. Cada uno de estos códigos, la película se segmenta de acuerdo con lo que pasa en la primera parte, la segunda parte, la tercera parte o en las partes que el que la está analizando lo decida. O simplemente elige las secuencias que más le gustaron o lo impresionaron. Esa sería mi recomendación, que usted elija las partes que mejor le parecieron y que en esa secuencia analice cómo funciona cada uno de los códigos. ¿Qué pasa en el código de acción? ¿Cómo funciona la intriga? ¿Cuáles son las preguntas del espectador? ¿Cómo funciona el mundo referencial de la película? ¿Dónde se ambientan esas acciones y tal? Y además de eso, por último, el código simbólico, que es ¿qué tema? ¿Qué te están tratando de decir con esta secuencia que a usted tanto le impresionó? Una vez que está hecha esta segmentación, pues entonces empezamos a analizar la discursividad de la película. ¿Qué elementos lleva? Pues bueno, en primer lugar, tendríamos que determinar el principio constructivo, lo que algunos teóricos soviéticos de la etapa del estructuralismo y posteriores franceses y de otras nacionalidades le llaman el principio constructivo de cada elemento que conforma una película. El principio constructivo suena a tal vez albañilería, pero tiene una remota referencia o una remota coincidencia con el concepto de la albañilería, pero sí se refiere a cómo está concebido tal o más cual elemento. Por ejemplo, para que se me entienda a través de un ejemplo, el tratamiento visual de la película. El tratamiento visual tiene una serie de, y vamos a determinar precisamente el comportamiento o el principio constructivo de toda esta serie de elementos que a continuación menciono. Por ejemplo, la luz. ¿Qué luces predominan? ¿Predominan las luces o las sombras? Y lo que va a hacer el analista, el que va a escribir una crítica, sería ¿por qué la luz es así de esta manera en esta escena que yo seleccioné, que tanto me impresionó? ¿Por qué la luz es natural? ¿Cuál es la gama de colores de esta escena que yo seleccioné? Aparte de analizar los códigos de acción que no voy a repetir, porque si no, los estamos repitiendo constantemente. No, no, no. Ya eso vamos a darlo por analizado. Ahora vamos a ver la forma en que está envuelto todo esto. Y estamos hablando de las luces. Precisamente las luces y todos los demás códigos formales, códigos cinematográficos de una película, se analizan a partir de binarismos. La clave lumínica puede ser alta o baja. Alta es cuando hay luz natural y está todo muy iluminado. La baja es cuando predominan la sombra, la oscuridad, la tiniebla. Y ya ustedes saben qué tipo de películas esto ocurre. Por ejemplo, en el horror. El género de horror se edifica sobre la penumbra, sobre la oscuridad, para que el espectador precisamente no vea claramente que es lo que está ocurriendo. También, aparte de evaluar las luces y los colores, está también, digamos, la gama de colores. Cuáles son los colores dominantes de alguna escena. Por ejemplo, en las películas de Almodóvar, cualquiera de ellas, o la mayoría de ellas, desde Dolor y Gloria, que es la última, hasta Mujeres al borde de un ataque de nervios, que no es la primera, pero fue la primera más famosa. Tiene una gama de colores muy agresiva, muy contrastada. ¿Por qué será? Para subrayar qué. El rojo de la pasión del melodrama, tal vez, o el contraste que tal vez puede tener un elemento de ridiculez o de intensidad de las pasiones, puesto que Almodóvar también se burla un tanto de estos melodramas, pues su código de color o la gama de colores puede ser, o suele ser, de colores muy contrastados. Y no solo Almodóvar hace esto, también lo hacían cineastas como Fassbinder, el alemán Reiner, Werner Fassbinder, o qué sé yo, el francés François Son, hay muchos. Y precisamente el principio constructivo de los colores y de la iluminación nos pueden llevar a determinadas conclusiones respecto a la narración de esa película o a cómo se va contando. También debiéramos analizar en esta determinación del principio constructivo del tratamiento visual, suena muy alambicado, muy complejo, pero no lo es tanto cuando uno va desmenuzando la película en sus elementos. Hay quien le llama deconstruir la película, sería el término más adecuado. También habría que analizar si esos colores son fríos o cálidos y la textura de la imagen, porque a veces es granulada, es la imagen muy definida, a veces es más difusa, en fin, todos estos elementos. También habría que analizar en cuanto al tratamiento visual, por supuesto, el binarismo que decía ahorita que estos se analizan en oposiciones binarias. El tratamiento fotográfico de una película suele oscilar entre el estatismo, los grandes movimientos de cámara o también, digamos que una combinación de ambos. Puede ser estática y frontal, puede ser grandes movimientos de cámara y también puede ser que estos movimientos de cámara sean los que alternen con el corte o puede haber que el principio constructivo del montaje sea corte, 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 planos muy cortos y una sucesión de cortes o de interrupción en el flujo de la narración y de la visualidad. En fin, todo esto hay que determinarlo, hay que ver cómo se funciona en la película, pero ver cómo funciona significa especular sobre por qué funciona de esa manera, qué impresión causa en mí que estoy juzgando esa película y por qué creo yo que en tal escena funciona un movimiento de cámara fluido que termina en primer plano del protagonista o funciona el personaje mirando por un telescopio, remitirse al inicio de memorias de su desarrollo, el personaje mirando por un telescopio inmediatamente corte y tú ves lo que el personaje está mirando. Muy típico a este principio constructivo de la cámara subjetiva y del cine de autor. La perspectiva, el punto de vista del autor puesto coincide con el punto de vista del personaje. ¿Por qué es así en memorias de su desarrollo? ¿Por qué le interesa a Titón la coincidencia entre su punto de vista y el de Sergio, entre el punto de vista de su cámara y el de Sergio? En fin, eso lo dejo para el terreno de la especulación, porque hacer una crítica también significa mucho especular, pero especular a partir de elementos concretos, porque una especulación que va a partir de las ideas que yo supongo y que no están amparadas en la misma película, esas son las malas críticas de cine precisamente. Bueno, en fin, también están los planos secuencias en alternancia con el corto del montaje que ya mencionaba y también hay que ver la duración de los planos. Hay películas que tienen planos estáticos y muy cortos. Ahí hay muchos espectadores que dicen, no resisto a esta película porque no pasa nada. ¿Por qué? Habría que preguntar por qué en esta película, en esta historia de unos ancianos que están desahuciados por tal causa, predomina el estatismo. ¿No será que esa es la manera mejor de mostrar vidas que están en un punto totalmente estático? Entonces no se le puede pedir, no se le debiera pedir, porque sería incorrecto además, un montaje de picotillo de videoclip de planos muy cortos y sucesivos con diferentes encuadres a una narratividad que va o que tiene una narratividad que es escasa, baja, porque se cuentan muy pocos acontecimientos porque esas vidas están en estado de parálisis. Entonces todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. E interpretar, por ejemplo, los ralentes y las aceleraciones, o lo que le llaman coloquialmente cámara rápida y cámara lenta. Bueno, si está ocurriendo la acción y de pronto hay un ralenti, ¿qué sentido dramático puede tener? O una desaceleración, es decir, un llamado ralenti o una aceleración. ¿Por qué rápida? ¿Por qué lenta? ¿Qué quieren demostrar? ¿A dónde quiere llegar el cineasta con estos recursos de montaje regularmente? Entonces el montaje lleva como un análisis aparte, hay que decirlo en esto del principio constructivo, porque cuando uno está en condiciones de definir cómo es el montaje de una película, está en condiciones de entender completamente su estructura. Y de preguntarse por qué esa estructura es así, por qué ha quedado en una elixir. Una elixir es cuando hay un gran corte que suprime todo un segmento narrativo o un segmento de las acciones. Por supuesto está en el código de intriga que mencionamos en la clase anterior, pero la elixir es un corte que está la más famosa de la historia del cine, que es la de 2001, Odisea Espacial, que está en la prehistoria. Hay uno de nuestros predecesores o de nuestros ancestros que tira un hueso al aire, hay una ralentización del hueso dando vueltas en el aire, corte, y aparece una nave espacial sustituyendo al hueso. Es decir, en el elixir se ha quedado ¿qué cosa? Toda la historia de la humanidad que Stanley Kubrick decide no contarla. Porque hay que ver qué cosa quiere contarnos 2001, Odisea Espacial, para entender el sentido de esa elixir, de ese corte donde está toda la historia humana que él quiere no contar de nuevo porque ya saben los admiradores de Stanley Kubrick qué cosa quiere él decir con esa película. Y por supuesto también en el tratamiento visual hay que hablar de la escala de planos. Hay películas donde predominan los primeros planos todo el tiempo. Hay películas donde los planos son predominantemente, es importante la palabra, predominantemente planos medios, que le llaman plano social. ¿Por qué plano social? Porque es en el cual pueden entrar varios personajes. Y películas donde le importa el comportamiento de un grupo, pues entonces requerirán de los planos medios. Y los grandes panorámicas y grandes angulares que abarcan los grandes espacios como suele ocurrir en el género del oeste, por supuesto donde el paisaje es protagónico. O en el cine de algunas películas de aventuras. En fin, hay que todo esto valorarlo siempre teniendo en cuenta la segmentación que el crítico hizo. Vamos a llamarnos críticos porque críticos somos todos. Todo el que emite un criterio es crítico, aunque no lo haga profesionalmente. Y esa segmentación que el crítico hizo, pues ahí, al interior de esa segmentación, es que tiene que analizar todos estos parámetros que estamos dando. No olvidar el tratamiento sonoro. Desde un punto de vista, el tratamiento sonoro, todo el sonido de una película se puede dividir en cuatro categorías. Cuatro creo que son. Sí, las palabras, es decir, los diálogos de la película, la música, los ruidos, déjeme ver si no quedo ninguna. La música, cada uno, del análisis de cada uno de estos parámetros que integran el sonido de una película, puede ser diegético o no diegético. Analizar solo los ruidos de una película o los efectos de sonido, que también así le llaman algunos, ya es en el segmento que nosotros elegimos. Nunca me estoy saliendo del segmento que se eligió para analizar la película toda. Bueno, ya te lleva a una serie de conclusiones. ¿Por qué los ruidos habría que ver si son diegéticos o no? Diegético significa recordar que definimos la diegesis en una clase anterior. La diegesis es todo lo que vemos, no solo la historia, no solo lo que se cuenta, sino todo lo que vemos en esa pantalla y todo lo que escuchamos. Todo eso es la diegesis. Entonces, un sonido o música no diegética, ¿cuál sería? Bueno, la música diegética es cuando el personaje pone un disco y nosotros lo vemos, o toma una guitarra y empieza a tocar y a cantar. Eso es música diegética. ¿Cuál es la música no diegética? Cuando el muchacho y la muchacha se están dando un beso y escuchamos los violines de fondo. Eso es música no diegética. El espectador ha llegado a un gran avance como espectador cuando sabe distinguir lo diegético de lo no diegético, porque lo no diegético es algo que se ha añadido para buscar un efecto en ese espectador. Y cuando el espectador, claro, porque el oído no se puede inhibir. Los ojos se cierran, se pone una mano, pero el oído no se inhibe. Resultado que el sonido actúa sobre el espectador de manera inconsciente. Pero si el espectador es consciente de que le está llegando música y tiene que ver si la música sale de la historia o de la diégesis, más bien, más propiamente, o es añadida para subrayar una determinada situación dramática, pues es más consciente de que, como en todas las películas, lo están manipulando. Con estos sonidos que son off del cuadro, también son off porque están fuera, o son no diegéticos. Por último, todas estas cosas construyen una atmósfera, una época, un suspense, una emoción, y precisamente estamos en condiciones de ir definiendo cómo todas estas cosas contribuyen a crear una atmósfera, a favorecer una determinada emoción. Entonces, la crítica, al final, que es nuestra meta, lograr construir una crítica, tiene que estar en función de todo este análisis del discurso, del análisis de la narratividad, como vimos en la clase anterior, y de la discursividad, como hemos visto muy brevemente y de manera muy general en la clase de hoy. Pero las preguntas serían estas. ¿Por qué ese fragmento que yo seleccioné, o por qué tal o más cual película, me impacta, me emociona, me sorprende? ¿Y cuál es el tratamiento visual que tienen estas zonas que me impactan, me sorprenden, me emocionan? ¿Cuáles son los movimientos de cámara? ¿Cuál es el uso del montaje, si el corte o el plano secuencia? ¿Cuál es la dirección de arte? ¿Cómo es? ¿Las locaciones en que se ambienta? ¿Y cuál es finalmente el tratamiento sonoro? Cuando estemos en condiciones de analizar todo esto, estaremos también en función de hablar sobre la belleza de la película, porque el recordar que lo que sí no es un criterio, es decir, de una película, cuando salimos de verla, me gustó, no me gustó, ya sabemos que no es un criterio de la primera clase, pero tampoco es un criterio. Por ejemplo, ver una adaptación de una película de un libro y decir, el libro es mejor. ¿Qué sentido? No existe ningún juicio de la película en sí. No, no, no. El libro es mejor. El libro no es ni mejor ni peor. Es otro medio completamente distinto y se juzga con otros parámetros. ¡Oh! ¡Qué linda fotografía tiene la película! Eso no es un juicio. No es un juicio. Todos lo decimos, todos lo empleamos de vez en cuando, pero son lugares comunes que no implican un juicio. Un juicio sería entrar en el análisis fotográfico tal y como he contado. En el análisis del discurso fílmico. ¿Qué implicaría este análisis del discurso que hemos tratado de detallar, aunque esta clase haya sido un tanto más larga que las otras? En fin, que nos encontraremos en la próxima, en la próxima para hablar de otros elementos que hay que tener en cuenta para construir una crítica cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!